Infinitamente se ha alabado mi Jesús sacramentado Que vivas por siempre, que viva tu divinidad Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar Oculto en la hostia, yo te vengo a adorar Oculto en la hostia, yo te vengo a adorar Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Espero Jesús mío, quien tu santa bondad Poder recibirte con fe y caridad Poder recibirte con fe y caridad Bendito seas por siempre Oh Jesús sacramentado Bendito, bendito, bendito sea Dios Bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Bendito, bendito sea Dios Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar Oculto en la hostia, yo te vengo a adorar Oculto en la hostia, yo te vengo a adorar Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Espero Jesús mío, quien tu santa bondad Poder recibirte con fe y caridad Poder recibirte con fe y caridad Bendito eres Bendito, bendito sea Dios Bendito, bendito sea Dios Bendito, bendito sea Dios Bendito, bendito sea Dios